Ya chicos, ¿cómo están? Vamos a ver estas novedades que nos trae Nickelodeon All Star Brawl 2. Es que bueno, ¡vamos allá! Acabo de desvelar un electrolizante avance del juego, que muestra el buro dinámico de Bob Esponja y Calamardo. Mientras sigue creciendo la expectación por la esperadísima secuela de Nickelodeon All Star Brawl, los ansiosos jugadores pueden echar un vistazo en exclusiva a los extraordinarios movimientos y habilidades de estos icónicos personajes. Después de que surgían rumores en internet que apuntaban a la secuela de Nickelodeon All Star Brawl, el anuncio oficial del juego tuvo lugar en julio de 2023. Según el editor Nickelodeon, está preparando para cultivar a los fans con elevadoras habilidades, mecánicas refinadas y avanzadas estrategias, ofensivas y defensivas. El editor también ha insinuado un enfoque revitalizado del juego, de lucha de plataformas, combinado con una campaña única para un jugador que incorpora vilmente elementos de tipo pícaro y una narrativa cautivadora. Además, los jugadores pueden disfrutar de una gran variedad de características, como atractivos minijuegos y un renovado modo arcade, que ofrece una experiencia de juego mejorada. Para profundizar en los detalles de la secuela, ha desvelado nuevos trailers de los personajes, que muestran habilidades y matices de Bob Esponja y Clamardo. Bob Esponja armado con habilidades de karate y una espátula hidrodinámica, demuestra ser un todoterreno apto tanto para novatos como para jugadores experimentados. Sus movimientos se abarcan desde sencillas técnicas de malabarismo hasta ataques aéreos especializados, como los movimientos hacia arriba y hacia adelante. El movimiento natural de Bob Esponja con golpe o burbuja le ayuda a controlar el escenario, mientras que su golpe pecera sirve tanto de ataque como de recuperación. Por el contrario, el segundo trailer pone en primer plano a nuestro querido Clamardo. Clamardo aporta un toque único al juego, con sus distintas opciones de movimiento y sus ataques de temática artística. Aprovechando su icónica rabia, los jugadores pueden activar un significativo momento de velocidad y daño, el video profundizan los movimientos de Clamardo, desde ataques básicos como alcance limitado e invencibilidad hasta maniobras más complejas, inspiradas en momentos memorables de Bob Esponja. Destacan los movimientos aéreos de Clamardo, vitales para el juego de combos, y su capacidad para realizar cancelaciones de doble salto, que ofrecen ventajas estratégicas de movimiento. Sus especiales incluyen el uso de clarinete como potente proyectil y un explosivo movimiento en bicicleta. Aunque la inclusión de estos personajes en el juego, con características mejoras es notable, es importante señalar que hace apenas una semana, introdujo otro personaje más. Este personaje es Plankton, como se muestra en el tráiler donde entra en combate con su robot tanque. Nickelodeon Alza World 2 está actualmente en desarrollo para Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series XCS. Así que bueno, si te gustó mi contenido, puedes ayudarnos con un like, comentando y suscribiéndote. Yo soy Kurei Fukushima y nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!